Los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria celebramos hoy una sesión para iniciar el procedimiento sancionador surgido de las denuncias interpuestas por César Román Mora Velázquez y Armando Barajas en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Charaman Sur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Galvez en su carácter de militantes de este partido. Al respecto, esta comisión ha llevado a cabo una revisión minuciosa y una ponderación escrupulosa de los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta para dar trámite a las denuncias interpuestas por los militantes. En ese sentido, esta Comisión Nacional ha tomado las siguientes determinaciones. Uno, declarar procedentes a trámite las denuncias en contra de Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Charaman Sur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Galvez. Dos, ejercer la facultad de atracción para que esta comisión se erija como sección instructora para la sustanciación de esas denuncias dada la trascendencia e importancia que tienen para el Partido Revolucionario Institucional. Tres, separar individualmente los procedimientos de cada denunciado con el fin de garantizar los derechos de los militantes. Cuatro, acumular las denuncias interpuestas en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Cinco, emitir la medida consistente en la suspensión de derechos del militante a los denunciados dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del Partido Revolucionario Institucional. Seis, emplazar a los denunciados con el fin de que aporten los elementos que sirvan para su defensa. Esto es el resultado de la solución que se tomó en el seno de la Comisión de Justicia Partidaria.